He, en el viejo... sn statistics Cuando tienen frío los pollitos dicen Pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío, los pollitos dicen Pío 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 Cuando tienen hambre, cuando tienen frío porque siempre hacen frío, siempre hacen frío cuando tienen hambre, cuando tienen frío estrés, tristes, tristes, solutanias dicen un frío La señora en la tienda me hijo, yo no le pido La consiento, la acaricio, le doy besos y le regalo un jabón rey Mi novia dorme con su mejor amigo, el que es gay ¿Saben los pollitos? No muerden a nadie Nadie me gana a mí jugando play Cuando tienen frío, los pollitos dicen pío La tierra, los grillos, las vacas sonríos Yo los madres que enredan en mi red Los pollitos comen lombrices de lunes a jueves Las gallinas lloran los huevos en los sarténes Al pelo de los caballos les echan panteles Mi a mi hago acento, los gatos Los perros me cagan los zapatos A los anjudos siempre los aplasto Digamosle no más hay maltrato Oh 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 Cuando tienen hambre, cuando tienen frío Porque siempre hacen frío, siempre hacen frío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío Tres, 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 dos, cañas, sentidos La señora de la tienda me vio, yo no le vio ¡Bru, ese padre!